hola fenicios qué tal bueno pues hace mucho tiempo que no me veis ya lo sé no he tenido tiempo tuvimos que hacer otra mudanza por motivos personales ya di a luz y estamos con el peque en casa y bueno ha sido bastante un poquito traumático sobre todo al final del embarazo ya os explicaré por qué ya haré varios vídeos cuando pueda sin prisa por supuesto ya me conocéis cómo me siento me siento un poco rara porque pues como estaba diciendo me siento un poco rara porque desde que volvimos a casa del hospital no me he separado de él ni un momento y no sé irme al cine aunque sólo sea por un par de horas me hace sentir como que lo estoy abandonando como una mala madre y todas esas cosas que nos vienen a la cabeza las mujeres porque somos así de 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 tuntas hablando claro pues bueno pues me voy con mi hermano a la película de y mis expectativas están por las nubes porque yo aquí en fenex es un gran actor al menos para mí y la verdad es que verlo en este registro me causa mucha curiosidad y espero que la película pues me sorprenda y que saque 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 cosas del joker que los otros actores no han sabido sacar aunque listo ya os digo que seguramente los que penséis como yo está muy alto pero bueno pues nada voy a por mi hermano a casa y vamos al cine a ver qué pasa yo sí olvídate de Vahma que Vahma no tiene absolutamente nada que ver bueno ya me han hecho un spoiler por lo menos estamos 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 ya estamos con las reservas buenos días bueno pues ahora me vais en otro ámbito estoy sentada en una botaca azul estoy dando de mamara al monstruo que está muy tranquilito por aquí y nada y ya sabéis que me gusta me suelo gustar irme a dormir para reflexionar un poquito sobre las películas cuando las veo te sueño por dios que tiene esta película que os contaría sobre esta película a ver primero destacar que el ambiente en el que se ha hecho está muy mucho más cercano de lo que sería la verdadera Gotham es decir en casi todas las películas vemos vemos Gotham como sería en la actualidad verdad pero no la vemos como es como fue realmente en la época de cuando está el joker que pues diría que eran los 70 los 80 y se nota mucho el cambio en la vestimenta en los edificios y en todo es cierto que está muy bien recreado porque tú estás en el metro y en el metro profundo ese queda un miedo que no veas y es que parece que estés ahí dentro lo han hecho muy bien luego creo que que la vestimenta está muy bien porque si os dais cuenta no estoy acostumbrados a ver al joker de morado y a rayas y ahí de verde y en esta va pues de rojo de rojo y con otro tipo de maquillaje más de payaso de verdad y no sé yo creo que joaquin fernick nos ha sabido acercar lo que es a la crueldad de como una persona como una persona con problemas con con de una clase social baja puede puede caer en la locura puede puede acabar cometiendo un un delito y acabar pues acabar atapultándose a a convertirse en un en un en un villano aunque en esta película la gente de gotan lo tiene como un héroe más que como un villano que eso es también otro punto de vista que no habíamos visto en las otros en los otros jokers de las otras películas yo creo que esta película va a generar muchos ingresos porque joaquin fernick se lo curra muchísimo como habla como ríe como la pérdida de peso que tuvo que que a la que someterse para meterse en el personaje de arthur y como baila señores como baila mi escena favorita mis escenas favoritas básicamente yo diría que son cuando está que se está vestido que está bajando de las escaleras esas míticas escaleras que sube todos los días para volver a casa tras el duro día de trabajo y cuando se está yendo ya en el en el manicomio que está bailando al son de de frank sinatra yo creo que esta película yo no sé si habrá algún detractor de esta película si alguien no está de acuerdo conmigo que es posible y espero que sea así porque de esto se trata de dar nuestra opinión y nuestros puntos de vista pero yo creo que esta película es muy buena y joaquin fernick debería llevarse un oscar y un premio pues lo dicho yo creo que esta película deberían darle premios por doquier porque joaquin fernick se ha sabido ha sabido ha sabido hacernos ver que pues que una persona que normal rozando la indigencia básicamente que vive con su madre que está enferma que pasa hambre que que de un momento a otro se queda sin trabajo porque le hacen el lío se entera de secretos de su pasado que no son para nada agradables que lo desconciertan que lo hacen una persona que está enferma que le niegan los recursos sociales las ayudas sociales la medicación y todo con un con un con un trastorno como en poco tiempo si le das las razones necesarias acaba acaba yéndose de la pinza y yo creo que esto es muy realista sobre todo si miráis lo que es ahora el día de hoy si ponéis las noticias si veis cuánta gente comete crímenes y todo el mundo lo describía como una buena persona no sabemos qué ha pasado era una buena persona pues esta película yo creo que no se acerca mucho mucho también se nos acercaría mucho a aunque está ambientada en otra época se acercaría mucho a la actualidad así que yo le doy un 10 a esta película yo me ha encantado yo fui de las una de las pocas que aplaudió esta película cuando terminó en el cine y bueno espero no sé si habrán más partes no 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 quiero decir nada porque hay cosas que pero si no hay más partes yo creo que así como está es genial y nada fenicios os dijo que estoy con el mostrito ya nos vemos otro día volveré y que tengáis un gran día una gran semana os quiero mucho y hasta luego picapish ha 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 Gracias.